¡Ay, me quedaron los hormigas! ¡Ay! ¡Qué bonito, hermano! ¡Bienvenidos a nosotros en el video de Aventuras Plus! Esto parece chica plucha. Esto parece chica plucha. Solo vieja, ve. ¿Como cuántas veces andan? Maguito, ve. ¿A quién se le antoja? Está más amarillo de lo que ya está, se ve. ¡Ay, no! Tiene un gusano de mango. Mira. Hay que recogerlo. Hay un montón de mangos y el palo no tiene ni uno. No. Este no. Mango. Dice mango. Vayan, esta ocasión. Les presentamos. Sombras. Sombras nada más. Vayan explicando por donde vamos. Pues este día venimos a dar un tour. Los vamos a llevar por donde nunca han pasado. Por donde no conocen y por primera vez van a conocer. Como por primera vez. ¿Por qué no conocen? ¿Pero para dónde vamos? Vamos a echarnos un... A la montaña más alta. A la montaña más alta. Echarnos un frescaso, rico. Hasta se le antojó. ¿Vas a hablar? Como cinco pelotonas de hielo. Yo las encargué. Yo las encargué. Por ahí le digo. ¿Por qué tanto hay hielo? Mejor. Es que lo que pasa es que la... La naranja, el limón y la taronja. Es que el hielo es como que... Se derrita. De un sol. Se derrita rapidito. Aquí pasábamos antes al refrigerio. Con las pichas de abajo. Sí, cierto. Con Aleiro. Ajá. Aquí pasaban las aleiro. Yo lo veía. Ajá. Aúúú. ¿Y esto es abuito? Aúúú, cómo se hace? Esos mangos están perros. Uvas. De lo mejor, de lo mejor. Eh... ¿Qué? Dijo Rupert. ¿Quieren ver que baje una cajeta? No, estamos viendo esta patipos como tú. Si baja uno, me dan uno. Tenémelo. Yo me tengo que concentrar. Patipos como tú. Aquellos cuatro que están solos por los árboles. Ya no le pego. No, ya no, ya la río. Uno cayó. Ah, entonces ahora no tiene experiencia en apedrear mangos. Yo quiero uno. Cabal uno cayó. Pero si le dije a papita bajen uno, ahí. Espérate, espérate, ahorita. Yo le digo. A la pira siempre le doy la mano para bajar la mano. Papita bajen uno, esperate pues ahorita. Ahorita te bajo uno. Uy, no, no, disculpame. Espérate, ¿qué gente? Si está. Ya va a tritón. Ahí está. Uy, qué buen celular, andamos. Sí. Estos defectos internos. Defectos internos. Yo quiero un mando. Ahí está tuntún. Bien. Ah, dale, tonto. Tuntún ese, dale. Dale, hombre, tuntún ese. Un alcancilla, el bicho, dime. ¿Qué? ¿Qué? Ya les dije, cuando hay gente debajo de los palos que no tiran. Siempre damos los dedos. Hay mala experiencia. Yo quiero bajar todas las vetas, pero... De ahí le van a dar un mango. Ay, se cayó este palo. Va que se cayó. Mira, ve. Una noche estábamos todos ahí. Mi papá me iba a decir, no hay un ruido. Y le digo yo, no sé, papá dónde. Como la madrugadona se oí un estruendo feo. Me dice, en la esquina del terreno. Y salimos a ver aquí. Y ya miramos que este palo es el pepeto. Sí, qué gracia. Aquí venían todos los niños a cortar pepeto. Pero eran gafas. No, y antes nosotros lo aquí bajábamos. Sí, ajá. Pero miraba, yo me dije... Como... Pero fue... Raiseado después. Sí. Me acuerdo que una vez se cayó una rama enterita, llenita de pepeto. Todos los hipotes ahí, hablando de pepeto. Sí. ¿No lo halló? Allá. Allá se lo barquearon. ¿Ya se lo barquearon? Sí, solo uno bajó. Sí. Toma allá. Solo agarra al lado, voy a ver si cae otro. Quitate vos, que no es peligroso. Esta vieja es loca. Esa es que está fácil. Yo me falta por ahí un consejito. ¡Calla el otro! ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla de acá! ¡Calla de acá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Carlos, tirame a uno Carlos Es que vos no tenés conciencia Si tengo conciencia Vamos Ah, este otro conciencia está hablando ¿De cuál conciencia? De la conciencia humana Acabo de no tener humildad Yo no tengo humildad Yo no tengo humildad, loco Un humildad se llama Carlos Vos no tenés cualidades No tenés buenas cualidades que puedan apoyar Que puedan beneficiarse Que mango ese ¿Me hace? Enseñalo Si, por favor Este me está bien A uva ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres? Gracias ¿De qué eres maduro? No, recogelo Carlos Carlos, es mío Y deja mí Es mío Yo dije bendición de Dios ¿Estás mejor que ir para allá? Es que hola Mira, no se revienta Mira que delgadito no se revienta Mira, ve De veras O sea, está demasiado delgadito Para que no se reviente Estejámonos aquí hasta que se reviente Ya veo que se reviente Y caiga De nalga Una vez que reventó Allá en la jocotera Mañez ¿Cómo va a llamar aquello que me regaló la... ¿Bompe o cómo? Boomerang Ahí salió la portada, Angélica Ahí salió la portada ¿A dónde? Ahí, ahorita que te tirás Aguantame Te promesas Hay que otra portada Te promesas que encanto Va a tierra Ahí hago con la portada ¿Puedes ir al otra vez? La maridosa va a tirar Dice Esta vieja es loca Ya la vi Tiene ganas y nos avienta Vamos a ver Ahí quedo las manos ¿No? 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 Es muy raro Que está en el guadito Sí, es verdad Ahí al marido Le coge ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chaval! Se aguanta con dos Esta Maribel tiene talento Solo hace falta apoyarla Sí La talenta está dicha Mira, ahí va la otra ¡Eh, palé! ¡Uy, uy! Pero no hay problema Que tiene cabeza de bloco ¡Cuánto fuerte! Este es el boye gran loco Imagínate que aguanta con yo ¡Dale, pues, alma! Sí El chazo de la chimichanga En la película del sueño El chazo de la chimichanga Sí, es pesado Pero por la sangre, ¿eh? ¡Ay, Dios! Alma, en el amor Alma, en el amor Alma, en el amor Demostras que eso A vos que te valga, hombre Más vistas, dijo la pati ¡Dale, aquí te espero! Es que tiene que ser de algo así Porque eso es... ¡Otra, que se tire! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! No, a la patilada A la patilada ¡Uy! ¡Dale, pues! ¿Y quién juega? ¿La pira juega? Si da un pasito atrás Si por un pasito No le ha caído ¿Qué es que chiquito Anonazo le hubiera dado? ¡Maché! 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 ¡Cien maneras de morir! ¡Maché! Voy muy prudentes, vamos Pobre marido Ve ¡Ve! ¡Gracias, pues! ¡Agárrate desde arriba! ¡No! ¡Sí baja! ¡De más arriba! ¡Tírjate, pues! Ya mensajeando, bo Jajaja Ahí vas a ver En que? Nomás leo de las palaveras que retiró Yo lo comprendo Es que se puñan huyando en la noche Si, se baja Ahora es que se va a la moto Llega la moto Así miran Ya no Jajaja Ay, lleva Raro era que no lo hubiera Que rico El compañero, todos los que le dieron No lo muevas, espérate no lo muevas Sabe a rico Sabe a rico Cuidado con la uña Dele No voy a pelar los dedos El me ha querido ¿Qué? Mira Chapulito como los cachetes de Se ha salido reventando Jajaja Ah Sereno, ahí en los comentarios están Preguntar y preguntar por las viejas azules Y Lunara en el cachete Ah no, las viejas verdes Ya llevo verdes Y son bien buenos Ya es la segunda temporada y no la hemos presentado No, no ha querido venir Mira que ella quiere ser una sorpresa grande Déjamelo Pero ahí está todavía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y coleando con chispa Mi amigo me dijo un día Jajaja Jajaja Quiere venir a ver los ojitos negros también Jajaja 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 No les voy a calasear a quien está Bueno pues Regresar al próximo video Jajaja Jajaja